La porfía se ha instalado en los veraneantes de la zona. Con vergüenza es posible constatar que grupos de gente se tienden en las arenas que rodean la contaminada laguna de San Sebastián en la comuna de Cartagena. Allí, adultos y niños disfrutan por igual con absoluta inconsciencia. En el servicio de atención primaria de urgencia de esa comuna, a diario reciben casos de alergias, intoxicaciones y una serie de problemas asociados a la exposición a las tóxicas aguas de la laguna de San Sebastián. En realidad todos los días están llegando casos de niños, incluso de adultos también, que han llegado con reacciones en la piel, producto de que se han bañado en la laguna. Y también hay algunos que también podríamos asociar que han tenido cuadros digestivos, con dolor abdominal, diarrea y vómito, también producto de que se han bañado en la laguna de San Sebastián. En el lugar, eje favorito del disfrute popular, todo vale. La gente se tiende sin pudor en las inmundas arenas. Los niños se bañan entre el fango de dudosa composición y los adultos los contemplan plácidamente desde la orilla. Como justificando tanta indolencia y gozando de su exposición al sol y a las materias fecales presentes en la laguna, las personas comentaron sin tapujos que disfrutan del lugar, aún sabiendo de los peligros para la salud. No, no me importa, porque lo único más barato que es, para pasarle un rato agradable aquí. No, porque no la meto ahí. La mar igual es peligrosa para ellos, por eso. Para los niños, por lo menos, está bueno. No, porque estoy bien aquí, a pesar de que hay harta basura. Ante estos argumentos, qué duda cabe que la del sapo y sus profesionales es una infructuosa tarea. Pese a la aparente inútil batalla, la doctora Nancy Toledo se aventuró a reiterar el llamado al sentido común de los veraneantes para evitar que acudan a ese sector. La idea es reiterar el llamado que ya hemos hecho en otras ocasiones, de no bañarse en esa laguna, porque son aguas contaminadas, que contienen tóxicos, que son aguas que además tienen una alta cantidad de bacterias coliformes, que son las que están en las deposiciones. Por lo tanto, hay un riesgo de infecciones en la piel, pero también de infecciones gastrointestinales. Y si aún después de esta nota usted decide arriesgar su salud y la de su familia y con terquedad se baña en la sucia laguna, con esa misma obstinación nosotros seguiremos denunciando los peligros de nadar en medio de la basura.